Música Bienvenidos a Con España Cuesta de Atención porque hemos tenido que dar la vuelta a los contenidos del programa porque aquí las peripecias, las aventuras de Pablo Iglesias no terminan. Bueno, ¿dónde lo vamos a tener? En la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia. ¿Qué es la Comisión Delegada de Inteligencia en España? Es el organismo que está dentro de Moncloa, de hecho se conforma o hasta ahora se conformaba por los ministros de Economía, por el ministro de Interior, por el ministro de Defensa, más Vicepresidencia. Y ahora, bueno, pues la norma se va a ensanchar para permitir quien entre, pues directamente Pablo Iglesias, es el responsable del partido de Podemos, que va a entrar en este organismo. ¿Cuál es la principal función? Bueno, pues el diseño de las líneas maestras, de las líneas directrices, del CNI, de nuestra inteligencia, de los espías, por decirlo de una forma llana. Ahí es donde va a estar Pablo Iglesias. Claro, esto empieza a plantear ya algunos problemas ya no solamente de imagen, no solamente exteriores, sino también interiores. Los exteriores yo creo que son obvios. A ver cómo le explicamos a Estados Unidos que tenemos a un personaje que está relacionado con Irán, que está relacionado con Venezuela, que está relacionado con Bolivia, por cierto, no con la Bolivia de ahora, no con la de Evo Morales, que está relacionado con Ecuador, no con el Ecuador de ahora, no con el de Rafael Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Que es más que normal o sería más que lógico que haya tenido en algún momento contactos con Cuba, con la Cuba de los Castro, con la Cuba de los dictadores. Bueno, pues a ver cómo se lo explicamos. A ver cómo le explicamos, por ejemplo, a Israel que tenemos una persona que directamente cobra o ha cobrado de Irán. A ver cómo se lo explicamos, porque esta persona va a tener acceso directamente a las líneas maestras, repito, de los principales planes y estrategias de inteligencia de España. Vamos, traducido, que si hay un posicionamiento de España para intentar bloquear determinado desarrollo armamentístico nuclear de Irán, él lo va a saber. Que si hay un posicionamiento de España para favorecer la entrada de empresas israelíes, precisamente para permitirles que tengan más capacidad de desarrollo y poder combatir determinadas amenazas como las de bola, él lo va a saber. Si resulta que nosotros decidimos que colaboramos con la DEA norteamericana para llevar adelante la famosa investigación sobre el narcotráfico del narcodictador Maduro y resulta que eso afecta a pagos que hayan salido ahí a determinados partidos políticos, lo va a saber y así podríamos seguir durante toda la tarde y durante toda la noche. Bueno, ese es el organismo al cual va a darse la entrada, porque Pedro Sánchez lo ha querido, a Pablo Iglesias. Ya hablaremos de ello, por supuesto. Y a lo largo del programa vamos a hablar también, la verdad que este programa va totalmente hilado de esos escándalos que en caso de que fuese un partido de derechas, ustedes verían hasta la caja de galletas básicamente las fotos de los responsables, pero como afectan a partidos de izquierdas o partidos nacionalistas no los habrán escuchado en ningún sitio. Bueno, no sé, me imagino que sí que se habrán enterado del derrumbe de Zaldívar, pero se han enterado que el derrumbe de Zaldívar, es decir, en un gobierno comandado por el Partido Nacionalista Vasco, nacionalistas, más el Partido Socialista Obrero Español, socialistas, ¿había un informe que les alertaba antes de 100 días, con 100 días de margen, de que podía ocurrir lo que ha ocurrido? Eso a que no lo han oído. Bueno, pues eso ha ocurrido. ¿Sabían que además se habían concedido licencia para acumular amianto y lo han estado negando? Tampoco lo habrán oído, ¿verdad? ¿Sabían que los bomberos y la Archaina, los policías autonómicos vascos, acudieron a la zona sin que se les avisara de que había restos de amianto? Tampoco lo habrán oído, ¿verdad? Bueno, pues todo eso ha ocurrido. ¿Se imaginan exactamente dónde estaría, vamos a poner un ejemplo, la cara de Esperanza Aguirre si le hubiera ocurrido algo así? O sea, posiblemente ustedes abren una caja de galletas y les salen las galletas con la caja de Esperanza Aguirre. Abren un sugus y les aparece en el dorso del papel más en el sugus, ¿verdad? Y en todas partes acompañado de chorizo, asesino. Lo digo porque básicamente hay dos personas desaparecidas en el tema de Zaldívar, con el cual, con todo el dolor de mi corazón, pues yo creo que tendremos que ir admitiendo que es complicado que hayan corrido una suerte medianamente admisible. Bueno, pues esas dos personas les puedo asegurar que en otro caso, en caso de que hubiese sido otro tipo de político, no nacionalista, no de izquierdas, no socialista, en estos momentos estaría sirviendo para bastallas, para campañas, para movilizaciones, para manifestaciones. Vamos a hablar a lo largo del programa también de otra cuestión. Habrán escuchado el tema de Mallorca, algunos, del tema de los centros de menores. Bueno, pues en Valencia, en la Comunidad Valenciana, el marido, porque en aquel momento era marido, de Mónica Oltra, abusó de una menor. Lo puedo decir con esta tranquilidad porque por muchas ganas que me tengan de llevarme a prisión, resulta que hay una sentencia de diciembre de 2019 que lo dice taxativamente, abusó de una menor en un centro de menores. ¿De quién era la tutela? De la administración, en este caso, la autonómica, la valenciana. Vale, ¿quién era la consejera del ramo? La que en aquel momento era la mujer de la persona que abusó. Mónica Oltra, viceconsejera en aquel momento, y vicepresidenta en estos momentos con el famoso pacto del botánico. ¿Saben lo que ha ocurrido? Que cuando se ha instado que se investigara, el Partido Socialista, Podemos, muy feministas ellos, y Compromís han bloqueado la comisión de investigación. La han bloqueado para que no se pueda investigar qué es lo que ocurrió. Van a ver luego el informe de la Fiscalía, porque no es que lo hayamos dicho en lo que hay diario, que lo hemos publicado, no, no. Es que quien lo ha dicho ha sido la Fiscalía. Llama poderosamente la atención cómo se retrasó la entrega de pruebas. Llama poderosamente la atención la falta de diligencia, con una absoluta falta de competencia, etcétera, etcétera. Así va todo el escrito de la Fiscalía. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente que se retrasó el conocimiento de la denuncia, cuatro meses, y que se retrasó la entrega de los informes que se habían encargado dos años. De hecho, cuando se entregó, había concluido el juicio oral. Bueno, para colmo de colmos, resulta que cuando acude la persona, la afectada, la niña, la menor, a sede judicial, resulta que tuvo que ir exclusivamente con la representación jurídica de la Fiscalía. ¿Por qué resulta que ese mismo gobierno de Chimo Puig y Mónica Oltra le podrían haber puesto una representación de la abogacía autonómica de la Generalitat? ¿Y qué decidieron? Que no, que no convenía, que no compensaba. Bueno, pues esto ha servido para que ataquen a un diario y no para que ustedes encuentren en la famosa caja de galletas la cara de Mónica Oltra. Bueno, iremos hablando de todo esto a lo largo del programa. Por cierto, Chimo Puig, un saludo, que nos están viendo ahí en Valencia, ahora les digo dónde se nos puede ver en todas partes, Chimo Puig, ya sabemos también que enchufó a su hijo en la empresa de su hermano con corvo a una subvención de 18.500 euros. Creo que le ha salido barato, el negocio le ha salido barato al hermano, al padre y al hijo. Pero bueno, tampoco lo habrán escuchado, ya saben, la caja de galletas. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. Lo que se aprende en este programa. Madre mía, madre mía, no me miran. Cada día nos quieren más algunos. Venga, 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 apuntar aquí cosas. No, yo, bueno, la verdad es que todo es gravísimo, pero para mí yo creo que lo más grave, lo que más les deja como falsos, mentirosos, manipuladores, es el asunto de las menores tuteladas. Y además hoy he escuchado que ahora quieren, están diciéndole al Ayuntamiento de Madrid, oiga, que tiene usted que, ojo con los centros tutelados de menores, o sea, tiene usted en Mallorca, en Baleares, o sea, en Menorca y en Mallorca, en Valencia, no quieren abrir una comisión de investigación ni en Valencia ni ahora en esta, que hay muchas niñas. Y ahora todo lo que se les ocurre es poner el ventilador falso de decirle a Madrid, oiga, cuidadito con los centros tutelados, es que es de una desfachatez porque lo demás es todo muy grave, pero esto, o sea, es que como encima lo tienen de bandera, es repugnante porque encima nos lo quieren plantar como que es su bandera, nos meten el rollo este del feminismo, del no sé qué, del tal, y luego resulta que dicen, venga, pues, oiga, que son menores, la ley de libertad sexual, a no sé cuántas chorradas y tal, y luego resulta que en lo fundamental que es, oiga, ¿qué están haciendo ahí con las niñas tuteladas? De esto no queremos saber nada. Almudena Negro, bienvenida, ¿tú qué sabes de esto? ¿Tú crees que eso es casual, el hecho de que justo cuando salen escándalos sobre los centros tutelados de menores, además con un matiz muy sórdido, muy sucio y muy delictivo, que es el tema de abusos sexuales, y aparecen en sus feudos, casualmente ellos pretendan traer ese foco, pero a una zona donde no son sus feudos? A ver, es que Madrid está en la diana del Partido Socialista y de su socio comunista de Podemos, eso lo sabemos, pero yo coincido con Carmen, desde luego lo de los abusos de las menores, las 16 menores que han sido abusadas, violadas en Baleares, pero también la niña de 13 años que fue abusada continuadamente por este señor que se llama Luis Eduardo Ramírez, el señor que estaba casado con Mónica Oltra, es gravísimo, pero lo que pone de manifiesto es la absoluta hipocresía del gobierno socialcomunista. Igual que hay un Ministerio de Transición Ecológica para tapar desastres ecológicos, ahora tenemos un Ministerio de la Igualdad dedicado a que la señora Irene Montero nos muestre que es una privilegiada y se puede llevar al niño al puesto de trabajo, cosa que no hacen las mujeres normalmente, que han tenido que conciliar la vida laboral y familiar a base de forrar a los del sacaleches, y me van a entender todas las mujeres que han sido madres, y ahora tenemos a una ministra de Igualdad que se asusta cuando se descubre que se ha abusado en centros tutelados de menores y por cierto da la palabra a su marido, al macho alfa, porque yo no quiero dejar pasar que Irene Montero no se atrevió en el Congreso a dar la cara con este tema de Baleares y dejó el discurso al vicepresidente de gobierno que es su marido, ya está bien, estamos hablando de un caso gravísimo, abusos sexuales a menores, no es que requiera una comisión de investigación en el Congreso, es que requiere una comisión, una investigación a fondo de la Fiscalía, la Policía, porque estamos hablando de niñas que están siendo obligadas a prostituirse, por favor. Lo que dijo el macho alfa, facha. Sí, sí, el macho alfa solo salió diciendo... Esa es toda la contestación de Pablo Iglesias. Dijo un taco. Sí, sí, un taco y facha. ¿Se acuerdan del anuncio aquel de Coeco? Yo creo que Pablo Iglesias lo hace abriendo la ventana y dice facha, facha, y vuelve a cerrar. Yo creo que se levanta ya llamando facha a alguien, si no encuentra allá, pues una ardilla o quien sea, facha. Irene Montero es de un cobarde absoluto, porque no dio la cara a la ministra de Igualdad, que tanto se le llena la boca ahora de cara al 8 de marzo con el feminismo, la libertad sexual... Se le llena la boca de tarta. Y luego cuando suceden estas cosas, ¿dónde está esta señora? Es que lo del gobierno socialcomunista y el feminismo empieza a llover sobremojado, lo hemos visto más de una vez, son unos hipócritas absolutos. Víctor Sánchez, el Real, vamos a hablar de todo esto, pero vamos a hablar, que además ya he visto que a ti te ha interesado el tema mucho, todo el tema de lo de la entrada de Pablo Iglesias en esa comisión delegada de asuntos de inteligencia, es decir, en el organismo que puede controlar las líneas maestras del CNI, que he visto que has estado tuiteando. Vamos a entrar también en eso. ¿Lo ves preocupante, de verdad, este tema? Bueno, a ver, primero no lo veo como una sorpresa, yo estoy leyendo a mucha gente como sorprendida por este paso. Él lo pidió en el 16. Mira, efectivamente, es que es la parte de la negociación de 2016. Lo malo y lo bueno de Pablo Iglesias es que como a Hitler se sabía lo que iba a hacer solamente leyéndole, pues en mi lucha de Pablo Iglesias no hay más que haberle leído en los últimos seis o siete años. Y es absolutamente cada uno de los pasos. Lo que pasa es que también bastaba con haber leído a Lenin o Marx para entender claramente cuál es su proceso. Su proceso es el de controlar tanto los sistemas de escucha como los sistemas de propaganda. Él quiere quedarse en la parte de escucha. Recuerda que el proyecto era el CNI más el CIS. Ojo, que el CIS no es solamente las encuestas como se publican para modificar la opinión pública. Es también lo que se pregunta y saber cuáles son los sentimientos profundos de la población. Que esa es la herramienta probablemente más poderosa del CIS bien utilizada. Y luego la emisión. La emisión, ellos quieren quedarse, por supuesto, en la televisión española. Y hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido. El Boletín Oficial del Estado siempre lo han pedido. Y es una cosa muy curiosa porque el Boletín Oficial del Estado es como una cosa muy automatizada. Y siempre lo han pedido. A lo mejor se creen que pueden redactar ellos. Exacto. Te juro que yo a día de hoy no he entendido nunca esa propuesta. Y mira que le he dado vueltas. Y soy incapaz de entender. ¿Quieres firmar decretos? A lo Iglesia. Ya va necesitándose una columnita de opinión. Deja que lo paso yo a limpio. No, firmar decretos. Pero a mí lo más preocupante de esto es que, como bien decíais vosotros, Carmen y Almudena, el problema no es tanto el dónde están, sino que allí donde estén lo hacen. Yo creo que ha salido el cartel este. ¿Habéis visto el cartel del Ministerio de Igualdad adoptando, oh casualidad, los colores rojo, amarillo y morado con mujeres con el puño en alto y bandera roja? Ya en un cartel del Ministerio de Igualdad. Es que no dan puntadas sin hilo. Con lo cual, ya si encima les das la Champions League de la investigación y de la comunicación... Y no tienen ni vergüenza, ni timidez, ni nada. Juan de Dios, déjame que presente a Juan de Dios de Avila. Porque, bueno, en nociones de historia está gente poca, ¿no? Lo digo porque en la Segunda República, ¿por qué alguien empujó desde el otro lado? Que fueron básicamente las derechas agrarias, que si no una mujer se quedaba sin poder votar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, si ellos lo quieren mezclar. Juan de Dios, te paso a tema y así empezamos ya para que nos des una pincelada del tema PNV. ¿Cómo puede ser, es pregunta retórica, cómo puede ser que PNV mantenga tal control de los medios de comunicación que una catástrofe ecológica como la que acaba de producir, por cierto, plagada de errores, o sea, hasta el Boy Scout más novatillo sabe perfectamente que en ese tipo de vertidos no puedes intentar apagarlos con agua. Pues allá que fueron a manguerazo limpio hasta que se lo tuvieron que advertir. O sea, menos mal que eran los grandes sabios y los grandes gestores. Bueno, yo creo que el PNV ahí en la Comunidad Autónoma Vasca lo que se vive es una dictadura absoluta, un control absoluto por parte del Partido Nacionalista Vasco y entre otros de los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación no solamente allí en la Comunidad Autónoma Vasca, ahora en la prensa nacional, hoy lo que se publica no es el desastre ecológico que supone además de verdad del drama de las dos personas desaparecidas que probablemente, desgraciadamente, pues habrán fallecido y desde aquí pues mi más sincero pésame para las familias de algo que se podría haber evitado y que desgraciadamente no se ha querido evitar. Pero la prensa también a nivel nacional está desviando el tema. Yo lo que he visto hoy es el desastre ecológico en el mar menor. Es decir, inmediatamente están desviando también la atención sobre temas que los socios del gobierno del Partido Socialista y de este Partido Comunista que nos está gobernando son claves. Tienen un control absoluto de la información, tienen un control absoluto también de la economía, los grandes casos de corrupción del PNV poco a poco van saliendo, pero son graves, precisamente se les ha dado el poder económico desgraciadamente al nacionalismo vasco. Y en esa situación hay miedo, en esa comunidad autónoma vasca hay miedo, hay miedo a decir hasta que se tiene miedo. Y entonces pasan este tipo de cosas. El caso de Miguel, que contabas tú el tema de corrupción y vamos a empezar ya. El caso de Miguel, me imagino un montón de gente cuando diga caso de Miguel estará diciendo qué es eso. Bueno, pues el caso de Miguel se condenó, creo que fue en diciembre de 2019, le salió la sentencia. El caso era un caso de robo de 16 millones de euros en contratos adjudicados a dedo. Les va sonando, ¿verdad? Este tipo de denunciado. Cuando resulta que es de otros partidos, tiene la gente un interés enloquecido por saber de esto. Bueno, por lo visto cuando es de PNV no. 16 millones en contratos adjudicados a dedo, de los cuales se llevaron 700.000 euros en comisiones ilegales. Bueno, así, tal cual. Había implicado, y de hecho de Miguel es el apellido, de la persona que era el número 2 de PNV en Álava. No era una persona cualquiera. Es una de las personas más importantes de PNV. O sea, el número 2 de Álava está desde luego dentro del top 10 de las personas más influyentes de PNV. Bueno, ha sido condenado con 13 años. 13 años, literalmente. Una inhabilitación inagotable. Bueno, pues no ha salido en ningún sitio. 16 millones, contratos a dedo, comisiones por todos lados. No, no, pues si lo digo como ejemplo, porque cuando esto se hablaba del PP con Gürtel, oye, por lo visto, los niños antes de ver las películas pedían un nodo de 15 minutos antes mientras se comían ahí despavoridos las palomitas. Porque si no, no podían llegar a la cama. Les preguntaban a sus madres, ¿qué ha pasado con Gürtel? Bueno, pues resulta que cuando lo hace PNV, por lo visto, no hay nadie que pregunte. Es una cosa maravillosa lo que nos han metido en el morral mediático a lo largo de todos estos años. Pero bueno, déjenme que les diga dónde se puede ver. Para los que nos están viendo, evidentemente no hace falta. Pero para que nos hagan el boca a boca. Bueno, en Madrid, en televisión normal, TDT, frecuencias 45 y 57. Las que les hemos estado diciendo, bueno, pues al final nos quedamos donde estábamos. 45 y 57 en esas dos frecuencias, esos dos canales. En la Comunidad Valenciana, saludos para Mónica Oltra, saludos para Chimo Puig. En la 8 Mediterráneo, luego vamos a hablar de ustedes. No se preocupen. Ahí, estén delante que lo acabarán viendo. La 8 de Zaragoza, en Zaragoza también nos pueden ver. En televisión totalmente normal. ¿Dónde se nos puede ver por internet? Bueno, pues en online, como dicen por ahí, www.eldistrito.es. Ahí estamos. También en www.distrito.tv.es. En YouTube, que ya es red social, que además se nos puede ver, tenemos canal propio, el Distrito TV. En Twitter, ¿cómo pueden contactar con nosotros? Arroba, Spana Acuesta, sin eñe. Acuérdense, Spana Acuesta. Facebook, en Facebook, a través de Distrito TV. Tal cual. Y nos pueden enviar mensajes de WhatsApp al teléfono 669-7286-73. Bueno, y atención a esa noticia que surgía este mismo fin de semana sobre la presencia, precisamente, de Pablo Iglesias, esa entrada estelar que hace nada más y nada menos que en él, no es el CNI puramente, es la comisión delegada que controla las líneas directrices del CNI. Gracias a Dios, el CNI tiene sus barreras particulares y puede funcionar de una forma autónoma, al menos en teoría. Pero desde luego, en esa cúpula, en ese organismo gubernamental que tiene capacidad para fijar determinados criterios, estrategias, líneas básicas, ahí es donde va a entrar Pablo Iglesias. Es una persona que está relacionada con el régimen iraní, que ha estado, barra está, relacionado con la dictadura venezolana, que ha estado, barra está, con la dictadura boliviana en la época de Evo Morales y siguen en contacto con Evo Morales aunque ya no esté al frente de Bolivia, que ha estado en contacto con el populismo argentino, que ha estado en contacto con Rafael Correa, hasta el punto, y publicábamos el otro día, no que dieron una noticia que era tremenda, ha pasado desapercibida, pero era tremenda, que Pablo Iglesias, personalmente, con Rafael Correa, personalmente, estuvieron bloqueando la extradición del jefe de espionaje de Rafael Correa para que no fuera juzgado y ahí la persona que aparecía en primera persona era Pablo Iglesias. Cuestiones de espías, bueno, pues ahora lo tenemos en nuestra cuestión de espías y atención porque a mí, claro, ahí hay una serie de cuestiones que a mí me llaman la atención, a lo mejor, cuando se reía Nicolás Maduro el otro día del tema de lo de Delsigate, se reía porque sabía algo, vamos a recordarlo. Eso es secreto de Delsigate, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delsigate. Así que no tiene nada, nada, fuera de lo normal, fuera de lo normal. La derecha española cree que todavía Franco está vivo. Creen, la derecha española actúa como que Franco está vivo. Y ellos son los voceros de un gobierno franquista. Y entonces, si va la vicepresidenta, Delsigate Rodríguez España, hay que detenerla, humillarla y expulsarla a patadas de España. Esa es la visión del franquismo, de vos y los extremistas de derecha de ella. Bueno, viniendo de una persona que habla con un pajarigo que se le pone en el hombro y dice que es la reencarnación de Chávez, no sería preocupante. El problema... Es que es lo que teníamos que haber hecho. No, pero sobre todo... Es que es lo que teníamos que haber hecho. A ver, la he echado a patadas. Pero dejadme que vayamos al tema del CNI porque estas sonrisas, esta alegría, este no me importa nada porque no pasó nada. Hombre, vamos a ver, si no hubiese pasado nada sabríamos en estos momentos cuál fue el contenido de la conversación. Si es secreto es porque es inconfesable. Esto es de cajón. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué se ríe este hombre? ¿Se ríe porque sabe que cualquier línea estratégica de investigación para colaborar con la DEA norteamericana o con Estados Unidos va a ser bloqueada? ¿Por qué alguien va a estar en determinado organismo? ¿Se ríe porque sabe que toda la información que pueda salir y que se debata o que directamente se concreta en ese organismo la comisión delegada, él la va a conocer antes de tiempo y se va a poder anticipar? Yo no sé, yo estas risitas no llego a saber muy bien si responden a que ellos ya sabían que se estaba negociando otra cuestión. No lo sé. Vamos a ver si cuando vino aquí ¿para qué vino? Vino para decirle a Sánchez y a Iglesias sobre todo a Sánchez varias cosas. Lo sé todo, sé lo de Morodo, las comisiones, los zapateros, las fragatas, presuntamente bonos y tal. Esas fragatas. Todo presuntamente, pero tal, todo lo que tiene que ver con el PSOE. Y también si quiero sé todo lo que tenga que ver con Podemos. Así que, me vas a hacer estas cositas. Primero, no me vas a recibir a Guaidó. No me vas a decir que Guaidó es presidente de nada. Le vas a llamar líder de la oposición. No vas a colaborar en las investigaciones que pueden desvelar las finanzas de Podemos. me vas a meter, ya no hace falta que le diga me vas a meter a Pablo ahí porque Pablo ya le ha dicho, se ha encargado de decirle a Sánchez como lleva haciendo desde que están ahí. Oye, y ahora esto, y ahora esto, y ahora, ¿por qué? Porque le tiene cogido por salvarse a la parte, ¿no? Ese es el tema. Es que está así de claro. Yo creo que el tema es sobre todo porque contra el vicio de pedir está la virtud de no dar y sin embargo Pedro Sánchez está dándole a aquellos con los que no iba a dormir si pactaba con ellos todo lo que piden. Aquello que pidieron en un primer momento que nos reíamos hace años, que si la vicepresidencia, que si el CNI, que si Televisión Española, se lo dan. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué poder tiene Nicolás Maduro para poder darle órdenes al presidente del gobierno de España, porque ya no es al vicepresidente, es al presidente del gobierno el que está a las órdenes de Nicolás Maduro como estamos viendo. Papeles. Y desde luego porque sonríe, hombre, porque España en estos momentos se ha situado del lado de los que desafían a Estados Unidos, lo cual no es muy inteligente en un momento en que Donald Trump está en campaña electoral, en una campaña que además va a ganar, sabe que le queda una legislatura por delante donde va a hacer aquella política que él realmente quiere hacer y que hace el señor Sánchez. Primero, el DelphiGate desafío. Resulta que como Nicolás Maduro ordena no recibir a Guaidó, el gobierno de España no recibe a Guaidó. Luego la tasa Google que eso lo vamos a pagar en base a aranceles que nos va a imponer Estados Unidos a España y no quiero ni recordarla que le ha montado Trump a Huawei, por ejemplo, en China, pero también con lo de los servicios de inteligencia. Hombre, yo no creo que los servicios de inteligencia vayan a ser tan poco inteligentes de a partir de ahora pasar nada por esa comisión delegada para que se pueda enterar Pablo Iglesias, pero sí es un mensaje, es un mensaje de que España ya no forma parte de esa alianza de países libres, de la Unión Europea, Alemania, Francia, Estados Unidos, no, ahora estamos, pues ¿dónde estamos? Pues con Bolivia, con Ecuador, con Irán, con todo eso que se considera el eje de más que mal. Yo recuerdo una época, allá por el año 2002-2003, España estaba en puertas de entrada en el G8, España pesaba tanto que alteró la estructura de mando de la Unión Europea a través del Tratado de Niza que lo pisoteó, lo escupió, pisoteó y lo enterró un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo que ahora aparece en Venezuela, sí, ese mismo, el mismo que aparecía con moratinos dando vueltas, que si por Guinea, que si por Cuba, el mismo, el mismo, José Luis Rodríguez Zapatero. Teníamos un peso internacional tremendo, le dábamos lecciones, recuerdo además que se las dábamos físicamente a Francia y Alemania en materia de déficit e instamos un procedimiento contra ellos por exceso de déficit. Nosotros, España, instamos un procedimiento porque los que se saltaban las normas económicas eran ellos, se lo instamos a Francia y Alemania y estuvimos a esto de instárselo a Holanda. Bueno, era cuando pesábamos, nosotros teníamos empresas que saltaban a medio mundo, nos comprábamos energéticas en Escocia, nos comprábamos empresas de telecomunicaciones en Reino Unido, nos comprábamos lo que nos daba la gana porque nuestras empresas tenían peso, es más, nos intentaron parar los pies quitándonos un sistema de deducción que teníamos. Oye, la Comisión Europea no se atrevió a parárnoslo y no dejábamos de comprarnos cosas, era la época en la que nosotros pesábamos, conseguíamos la carta de los ocho, conseguíamos tener presencia internacional y entonces se lanzó una campaña por la foto de las Azores. Bueno, y con la foto de las Azores se montó tal jaleo, la foto, una foto, se montó tal jaleo que a partir de ahí se inventó que España había estado en una guerra de Irak porque habíamos enviado un buque de aprovisionamiento de hidrocarburos, una fragata de cobertura del buque y un buque hospital. Toma ya, no sabía yo que se hacía la guerra, nos faltaba un cascarón, literalmente, una chalupa con un par de remos y eso lo podríamos haber camuflado de destructor teniendo en cuenta los calificativos que se dan y con eso se empezó una campaña que acabó en lo que acabó. En aquella época España pesaba, yo os traslado la pregunta, con esta nueva estructura que estaba enumerando Almudena, ¿cuál puede ser el peso internacional de España a partir de ahora? Bueno, pues mira, yo de pequeño, cuando empecé a leer sobre aquello del desastre del 98, había una cosa que no entendía y era, ¿cómo es posible que nos cogieran tanta tirria en tan poco tiempo un país emergente y tal? Yo ahora lo entiendo, yo en los últimos meses ya he entendido el 98, o sea, tú cuando te dedicas a darle patadas en la espinilla. Ya estaba el tatarabuelo Claro, el tatarabuelo de Zapatero. Ya estaba ahí. No, o sea, lo que estamos haciendo es ya desde aquel famoso no levantarse ante la bandera, ¿te acuerdas del Zapatero? Lo que nos costó, el darles en la espinilla continuamente. La retirada de las tropas. La retirada. Mira, ha habido un tema que el verano pasado la gente me preguntaba, ¿pero por qué insistís tanto en esto? Cuando estaba yo de la Comisión de Asuntos Exteriores con mi compañero el general Rossetti trabajando un tema que ha pasado desapercibido. ¿Os acordáis de un petrolero iraní que se capturó por la Armada Británica, por los marines británicos en el estrecho este verano? Bueno, pues fue el ejemplo más claro, lo decíamos, es el ejemplo más claro antes de las patadas en la espinilla de que ya Estados Unidos ya no confía en España. Estados Unidos ya no es solamente lo que nos va a pegar, es que la desconfianza que hay en España es que operar en el estrecho en lugar de hacerlo desde Rota, la mayor base norteamericana en miles de kilómetros se encarga a los ingleses para que vengan. ¿Esto qué significa? Cuando se retira una fragata que estamos tratando de venderle otras 50, cuando se trata de darles en la espinilla por tierra, mar y aire, no solamente con la tasa Google como bien mencionabas, que puede tener su parte lógica, es decir, que las multinacionales tengan que pagar las partes de beneficios que desarrollen en un determinado territorio, ahora ponte tú a delimitar el territorio de las compañías de Internet y esa es otra. Pero bueno, pero en cualquier caso, lo que estamos haciendo es, yo creo que esto es una provocación, algo estamos buscando que es convertirnos en el gran enemigo de Estados Unidos y como tú bien dices, ¿quién va a pagar esto? Pues lo vamos a pagar los españoles teniendo más tasas, lo vamos a pagar sobre todo los agricultores españoles que de nuevo van a ver cómo se les limita porque es uno de nuestros principales mercados económicos para la parte del campo español. En Europa nos acaban de pegar unos coscorrones porque al final ¿qué pasa? Que ni Merkel ni Macron ni nadie va a ayudar a España, o sea, ellos están haciendo otra guerra. Dejadme que le pregunte a Juan de Dios porque le quiero preguntar una cosa porque lo acaba de enumerar Víctor, o sea, yo he preguntado cuál era la eficacia real de esta comisión, entonces, va a conocer de todo esto que hemos dicho pero es verdad que luego el CNI si quiere generar un cortafuegos va a poder generarlo. Ahora, eso lo conoceremos desde dentro, lo conocerán cuatro personas pero internacionalmente la imagen es la de que ya estamos con Irán, la de que ya estamos con la Venezuela de Maduro, la de que estamos intentando proteger a Evo Morales haciendo incursiones que por cierto no lo hemos mencionado, las navidades las pasamos enviando a cuatro agentes encapuchados a sacar a dos ex ministros de Morales que son los que tienen toda la información de dos cosas, el narcotráfico del que se beneficiaba Evo Morales en Bolivia y los pagos a Podemos y de pronto enviamos unos agentes tapados con pasamontañas para sacarlos y que la justicia, tanto la boliviana como directamente la investigación de la DEA no pueda acceder a su información que evidentemente aquello ya puso el grito en el cielo en los salones de Estados Unidos. Y el venezolano que ha desaparecido y el que se ha suicidado pero dejadme que se lo pregunte a Juan de Dios que queda por hablar porque yo tengo la sensación de que aunque el alcance luego pueda ser parcheable internamente lo que estamos haciendo es precisamente trasladar el mensaje fuera y alguien lo está forzando y ese alguien se llama Pablo Iglesias para que tengamos que perder nuestros aliados normales y tengamos que acabar solamente con unos aliados no normales los dictatoriales. Yo es que sinceramente lo que creo es que estamos en un proceso que ya inició el señor Zapatero en el que España está dentro de un proceso de un país en el que quiere implantar un neocomunismo. Entonces cuando por ejemplo se está hablando o estabas comentando que con el tema de la foto de Azores se inicia una campaña básicamente forma parte de la expulsión de todo aquel que disienta de la ideología comunista-socialista de la esfera pública. ¿Y por qué se produce eso? Porque controlan los medios de comunicación van a controlar evidentemente o están queriendo controlar los servicios de información y no tengo ninguna duda que Pablo Iglesias querrá controlar algo que pueda ejercer la fuerza física sin ningún problema algo que tenga pistolas. Eso es el comunismo control de los medios de comunicación control de la información control de la fuerza física impondrán el miedo. Si es que desgraciadamente en la situación en la que estamos no es ya evidentemente los paganinis de toda esta fiesta pues va a ser evidentemente el campo español el agricultor español las empresas españolas en definitiva el pueblo español. Antes ha dicho Almudena algo que estoy totalmente de acuerdo lo que me parece y es una muestra palpable de la corrupción del comunismo del gobierno comunista que se está implantando de un régimen comunista que se está queriendo implantar en España es el tema de los abusos sexuales en los centros de menores. ¿Por qué? Porque realmente al comunista a Pablo Iglesias a Pedro Sánchez le importa un pito y con perdón no vaya a ser que venga aquí de repente y rumpa la policía de diversidad que en breve tendremos le importa un pito el español y las personas lo que quiere es utilizar el sufrimiento de las personas para alcanzar el poder y someter. A mí me parece gravísimo lo que está sucediendo y gravísimo que un comunista esté en los servicios de información o en la comisión en la que se pueda saber los secretos de Estado porque aunque se puedan poner cortafuegos eso ya impide el normal funcionamiento de un organismo que está para la protección de España y de los intereses de España. Carlos, esto no tiene ningún sentido. Tenemos que ir a publicidad. Solo me dice lo que te comentaba el otro día te parten las piernas y luego te dan la muleta. Solo una frase va a haber que estar muy atentos a ver la vigilancia que estamos haciendo sobre el narco en la frontera con Marruecos. Vamos a publicidad y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik y por Hassan por Díxia. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en por todos mis compañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias. de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues antes de que vayamos con ese desastre ecológico, desastre medioambiental y desastre humano, porque es que hay dos personas todavía sepultadas en ese vertedero de Zaldívar que en el momento en el que cae se empieza a descubrir no solamente el nivel de oxícidad que tenía, no solamente se empieza a descubrir que tenía determinados elementos, determinados residuos que no debería haber acumulado, sino que también se descubre que, uno, resulta que había advertencias previas, que no habían sido tales advertencias básicamente porque alguien se encargaba de taparse los oídos, pero se le había advertido al gobierno vasco, por cierto, gobierno vasco que siempre decimos PNV, gobierno vasco que está conformado por PNV más PSOE, de hecho, la Consejería de Medio Ambiente, el Departamento de Medio Ambiente corresponde a un socialista, bueno, pues tan ecológicos, tan ecológicos, se habían tapado mientras les decían que la situación y el estado en el cual se encontraba ese vertedero era lamentable y, por cierto, también luego todos se ponen muy estupendos diciendo, había miento, había miento, pues si les habían concedido ustedes una licencia que permitía acumular a miento, se lo habían dado ustedes, pero bueno, antes de continuar con eso, déjenme que les dé un consejo, un consejo que se llama Colacel, Colacel Antiox, bueno, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo, Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De ventas en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurría, vamos a ver cómo se reaccionaba, vamos a ver las imágenes de qué es lo que ocurría allí, precisamente se derrumbaba ese vertedero, es una zona en la cual tiene cerca Hermoa, tiene cerca un montón de municipios y evidentemente salían todas las toxinas y se generaba un nivel de polución, lo digo para estos ecologistas que tanto les preocupa, luego van a ver la reacción de Greenpeace, muy contemporizador, no sé, debe ser que cuando ocurren en territorio nacionalista la polución no contamina, no sé, debe ser una nueva regla de Greenpeace, pero vamos a ver cómo reaccionaba Orcullo, atención. Toda la información recabada y documentada desde el primer momento permitirá delimitar con claridad las causas y responsabilidades en relación con este caso. No tengo ningún problema en asumir las críticas, lo he hecho siempre que me ha parecido necesario. No tengo ningún problema. ¿Y si se descubre, anda, si ya se ha descubierto, que resulta que tenían un informe avisándoles previamente? ¿No tengo ningún problema en asumir responsabilidades? Pues anda, nos lo podría haber dicho él. ¿Pero ha dimitido? No ha dimitido, ¿verdad? Ni él ni el responsable. No entremos en el detalle, no quiere entrar en el detalle. Eso lo dejamos pasar. Es que llevan 17 días esas dos personas desaparecidas. Sí, sí, pero fijaos que el silencio del PNV, que es tremendo, y esta no asunción de responsabilidades por parte de Urcullu y de su gobierno, también hay que hablar del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, que está más que calladito el ministerio. O sea, lo del Ministerio de Transición Ecológica empieza a ser un ministerio para justificar los desastres medioambientales. Vicepresidencia, efectivamente. ¿Por qué? Porque Hermoa casi queda sepultado bajo el lodo y la basura. Hay dos personas desaparecidas y Teresa Rivera, calladita, que quiere presupuestos. Pero es que llueve sobre mojados, que lo vimos con la explosión de la petrocrímica en Tarragona, donde estaba también la señora de la transición ecológica. Calladita, porque la fábrica era del señor del PSC. Entonces, al final, lo que vemos es como con el feminismo, la hipocresía de la izquierda, vamos a ver que la ecología y el feminismo les importan, como muy bien decía Víctor, un pito, un pimiento, les importa un pimiento. Ellos lo que quieren es sacarnos a la mitad de España de lo que es quitarnos las libertades y derechos y que nos quedemos calladitos, porque si esto le pasa a Isabel Díaz Ayuso, ¿os imagináis que estalla una petroquímica en Madrid? ¿Os imagináis que sucede algo parecido? Lo que quieren es expulsarnos de la vida pública y ellos montar su plan, su cambio de régimen. Y eso es lo que hay detrás, hipocresía absoluta. Más tiempo, Almoha, ha durado más tiempo. El comentario que hizo sobre el tema de la polución en Madrid, un comentario ha durado más tiempo en algunos medios de comunicación que todo el desastre de Zaldívar. Efectivamente, se han hecho especiales. Bueno, es que lo de los medios es para Nota. Hay una cosa sobre el PNV que siempre se nos olvida y tú conoces mucho mejor, algunos conocéis mucho mejor el terreno, lamentablemente, en sus aspectos más negativos. Y es, el PNV es un partido muy de pueblo, con todo el respeto para los de pueblo, pero que está metido en política nacional, pero es un partido muy de pueblo. Y cuando está muy de pueblo, quiero decir que está metida en las cosas muy de aldea, tanto en la ideología, por supuesto, pero también en todas las cosas sucias. ¿Me explico? Por otro lado, no voy a resistirme a decir que no deja de ser irónico que sea el PNV el que esté metido en un tema, en un vertedero, ¿no? Con todo lo que han sido y lo que van a seguir siendo por lo que vemos en la política nacional. Pero es que los vertederos, es que las basuras. Son el negociazo de todos aquellos lugares donde hay pequeñas mafias. Tenéis el caso de Italia. La basura, la recogida de basuras, el tratamiento de basuras, es la fuente fundamental de ingresos de la mafia en Italia. Y es la fuente fundamental de ingresos de los grupúsculos políticos territoriales en grandes lugares del mundo. ¿Por qué? Porque es donde es muy fácil. La mierda se genera, y perdón que utilice el término, bueno, podría utilizar el más fino, residuos sólidos urbanos. No paran de generarse y son un problema. Pero aquel que hace un atajo en el sistema se lleva una pasta. Y además están involucradas grandes compañías que están dispuestas a pagar la mordida por el camión, el limpiacaca, el no sé qué. Entonces, ese es el mundillo en el que se está moviendo el PNV. Y estamos viendo, literalmente, las suciedades metidas debajo de la alfombra de un partido muy localista y de una estructura muy localista y muy mafiosa, porque esta es la estructura típica de la mafia, que gana dinero con la basura. Es un partido muy... todo lo que acabas de decir, pero da la casualidad de que sus votos aquí en el Parlamento Nacional les hace llevarse todo lo que piden, más prisiones, más la seguridad social. Luego vamos a hablar de eso. O sea, muy de pueblo, pero... Sí, sí, pero aquí ha emergido su... Pero no son... van a lo gordo. Pero aquí estamos viendo... A lo gordo, que es que el Estado desaparece, porque con lo de la seguridad social, vale, encima les vamos a cubrir lo que son incapaces de cubrir, que tienen un déficit de casi 2.000 millones en el sistema de pensiones. Eso se lo va a pagar nosotros. Y luego ellos van a poder poner su cartelito de la seguridad social vasca, la tarjeta vasca, todo vasco, pero la pasta la ponemos nosotros. Dejadme que veamos tan responsable, tan responsable, que es Urcullo podría haber tenido la más mínima responsabilidad sobre lo que voy a citar. Atención a la noticia que publicábamos en OKDiario, ¿vale? Porque un informe había alertado previamente a PNV y al Partido Socialista, ahí se llama PSE, pues es el PSOE, el PSOE que todos conocemos de Pedro Sánchez. Entonces, en noviembre, el 4 de noviembre, de los graves riesgos del vertedero de Zaldívar, que ha causado dos muertos con toda probabilidad, ¿no? Bueno, 4 de noviembre, atención, era la última fecha. Van a ver en estos momentos ese informe, nosotros lo publicábamos, y les voy a ir diciendo cuáles eran esas fechas, ahí lo tienen. Bueno, la inspección in situ, es decir, cuando son enviados los agentes y se dan cuenta de que la situación del vertedero es, de toda la categoría que había, de toda la escala, la más grave. En el informe era la más grave, no había ningún escalón por debajo. Bueno, el día que se hace esa inspección in situ es el 10 de junio, 10 de junio, vayan tomando nota. El momento en el cual se le comunica a la empresa, bueno, el momento previo en el cual se redacta, se pasa directamente a informe tal cual, oficializado, es el 27 de agosto, ¿vale? Esta catástrofe acaba de ocurrir ahora. El momento en el cual se le comunica a la empresa es el 16 de septiembre. Vayan contando el tiempo que habían tenido para poder reaccionar y vayan contando la demora entre fase y fase. O sea, la inspección in situ la haces en junio, te das cuenta de que el Estado es lamentable y el momento en el que lo comunicas a la empresa es en septiembre. Y de junio a septiembre, ¿qué estabas haciendo? Jugar al MUS, ¿qué era lo que hacías? Lo viste tan grave, eras tan ecologista, estabas tan preocupado. Pero, repito, esta consejería, que está pactada en un gobierno que es mayoritariamente de PNV, esta consejería es del Partido Socialista Obrero Español muy ecologista. Sí, ese que luego nos da lecciones a todos y nos dice que no podemos coger el coche más de 15 minutos al día porque si no somos asesinos, porque contaminamos a todo el mundo. Ese mismo Partido Socialista comanda el Departamento de Medio Ambiente. Bueno, pues ahí están viendo lo que está pasando en estos momentos por pantalla es todos los problemas que se detectaron. Problemas que afectaban, lo pueden ver ahí, a la licencia. Es decir, la situación era tan grave que afectaba directamente al mantenimiento de la licencia. Vale, el informe se sella y se emite de forma oficial el 4 de noviembre. Dice, pero ¿qué están haciendo ustedes? Me están diciendo que es gravísimo y siguen demorando el tema, siguen perdiendo el tema. Bueno, pese a que lo hicieron el 4 de noviembre, habría dado tiempo porque eso que están viendo ahí son las indicaciones de todo lo que tenían que hacer. Y esa fecha que me han marcado, 30 días, era el plazo que les daban para que se presentase un programa y se dijera claramente cómo se iba a arreglar todo de forma urgente o si hubiesen iniciado ya esas reformas. Pues no sabemos si hay plan, reformas desde luego pocas, porque se ha venido abajo el famoso vertedero. En 30 días tenía que haber estado arreglado. Ergo, si esto hubiese sido así, esas dos personas no habrían estado allí. Entonces yo no quiero ni pensar lo que estaría ocurriendo si este escándalo le hubiese ocurrido en un sitio, en un municipio, en una comunidad comandada por el PP, comandada por Vox, comandada por Ciudadanos. No quiero ni pensar lo que estaría ocurriendo, porque tenían el informe, por cierto, el informe es tan dudoso de su veracidad, ahí sí que habría que decir que con toda la ironía, básicamente que es del gobierno vasco. Entonces sí, podemos entender que estuviera mal hecho, pero ¿qué quieren que les digamos? O sea, directamente el propio departamento comandado por esos socialistas que nos dan lecciones de ecología todos los días a todos los demás, vio en junio, que esto estaba en una situación lamentable, vio en junio porque otro de los apéndices que marca es el de que los suministros no corresponden a los autorizados y no hace nada. Pues Carlos, yo la verdad con la secuencia de fechas que hay, y además siendo un informe del propio gobierno vasco, yo lo que intuyo claramente es que, como decía Víctor, detrás de ese vertedero, desgraciadamente, hay algo muy turbio, desgraciadamente, y va la redundancia con el basura política, porque no tiene ningún sentido que en una situación tan seria un regulador, como puede ser el gobierno, no inste inmediatamente a la solución. En ningún sector económico un regulador insta con un tema serio y grave y no se inmediatamente se hace un plan de acción e inmediatamente se toman unas medidas completamente radicales para intentar salvar la solución. Yo creo, desgraciadamente, que a la comunidad autónoma vasca pues le pasa lo que pasa cuando llevan 40 años de preeminencia nacionalista o de preeminencia el mismo partido político, que al final se convierte en una maraña de intereses en el que la propia ambición va haciendo que cada vez se dediquen menos recursos a lo que de verdad hacen falta para poder, bueno, llevárselo crudo por otro lado. Y el problema es que eso tiene consecuencias humanas serias. Para empezar, dos desaparecidos, que yo, lamentablemente, Dios quiera que no sea, pero lo veo difícil, que no estén ya fallecidos. Un drama de consecuencias que iremos viendo a lo largo del tiempo porque lo que están respirando esas poblaciones no es saludable, entre otros el amianto, no solamente los policías y los bomberos que acudieron sin la protección de vida, sino también las personas de Hermua, las personas de Ida. Efectivamente, Juan de Dios. Vamos con la segunda cuestión, digo, para Urcullo, dedicado a Urcullo, alias el responsable. ¿Asumo mi responsabilidad? Bueno, ya tiene una. Vamos con la segunda. Si se han fijado, cuando hemos ido pasando, ese informe apareció una categoría, que es la categoría en la cual está circunscrito el vertedero. Doble A-I. A-A-I. A-A-I son los vertederos que se consideran no peligrosos. Y dirán, vale, y ese es el argumento que ha utilizado PNV mediáticamente. Ergo, no tenía que haber amianto. Falso. La directiva europea, en esos tipos de vertederos A-A-I, permite que haya un determinado tipo de amianto, el que se utiliza en materiales de construcción. Vale. Cuando acudieron, como acaba de decir Juan de Dios, la policía a la Archaina, y acudieron los bomberos en las labores de rescate, no se les avisó de que había productos con amianto. Y estuvieron respirando las emanaciones procedentes del amianto. Cosa que es cancerígena. En un vertedero que, o sea, quiero decir que las emanaciones son brutales. La que han montado con el metro de Madrid por el amianto. Es que, imaginaos, por eso yo me pregunto, ¿dónde están, por ejemplo, ecologistas en acción? Desaparecido. Greenpeace. ¿Dónde está toda esta gente que se dice ecologista cuando se produce de verdad un desastre ecológico que además se podía haber evitado? ¿Dónde están? Es que al final la hipocresía es tan grande. Bueno, la hipocresía ya muerda. Nunca más. Pero Almudena, la hipocresía que es real, pero yo creo que tu pregunta además, creo, y la interpreto, y me corriges y yo eso al menos como la interpreto, es que desgraciadamente todos esos grupúsculos como Greenpeace, como tal, están en una idea, no, están en una idea de cómo expulsar de la vida pública a todo aquello que no sea comunismo, que no sea izquierda. Es el problema. Cogen una bandera. Me has interpretado magnífico. Cogen una bandera. Porque están también de parte. Porque qué casualidad que solo se movilizan cuando los afectados son del grupo que yo no soy. Entonces, ¿tú eres ecologista o eres ecologista, socialista, comunista, con lo cual ya si es uno de los míos no me manifiesto? La violación de una niña de 13 años hecha por un socialista no pasa nada. Pues por eso. Eso es inadmisible, es tremendamente repugnante. Víctor, déjame que lea tal cual directamente de la normativa europea donde aparece, porque ellos se están escudando, y dicen, no, no, nos hemos encontrado a Mianto. No, no se lo ha encontrado. Ustedes les dieron una licencia que incluía los materiales de construcción con a Mianto. Lo saben desde el inicio de toda esta historia. De hecho, la ficha en la cual se le cataloga AAI es de 2011. Hombre, desde 2011 hasta aquí me da que algún tiempo han tenido los camiones que llevan restos de construcción, etcétera, de acumular a Mianto. Bueno, pues tal cual es tan dudoso el punto como que dicen, en relación con los vertederos, y habla de estos, de los AAI, la normativa europea, que reciben materiales de construcción que contienen a Mianto y otros residuos de amianto adecuados deben cumplir los siguientes requisitos. Esto es la normativa europea que evidentemente el gobierno vasco de PNV más PSOE lo conocía perfectamente. Y allí mandaron a los bomberos y a la Archaina sin protección para el amianto. Y con una cosa además muy grave, y es que ni siquiera había un plan, es decir, un vertedero tiene metano, genera metano, gases, que es por lo que se ha producido el incendio. Ni siquiera se ve que hubiera un plan en el que los bomberos, en el caso en que un vertedero se incendiase, supieran cómo acabar con... Es decir, el tema es muy grave, es muy grave. Mira, el reto de los residuos sólidos urbanos, de los residuos inertes, o no tan inertes, es un problemón en este país importantísimo. Y es un problemón que encima ha recaído en las comunidades autónomas. Que lo que están haciendo es, en un contraste entre lo ideologizadas que están y su propia inoperancia propia de ser comunidades autónomas, con muchos recursos pero destinados a lo que no es importante, porque este es un tema importante, porque como decía antes, la producción de residuos es constante. Somos una sociedad avanzada, producimos cada vez más residuos y a algún sitio tendrán que ir. Entonces tú te encuentras, mira, yo lo conozco en el caso de Extremadura, lo conozco en el caso de Galicia, donde la ideologización de quienes tienen que... Se ha puesto a los más ecologistas dentro del Partido Socialista de Euskadi, y en este caso probablemente sea una de las personas más responsables dentro del área de esto, se les pone y hacen literalmente enterrar la basura lo que harías debajo de la alfombra, porque no permiten que haya nuevos vertederos bien controlados, porque no hay coraje político para solucionar estas cosas. Entonces vamos acumulando la mierda, además de llevarnos una buena tajada municipal en este país. Dejadme que escuchemos a Julio Barea de Greenpeace, atención. Lo que estaba acumulándose supuestamente, o lo que estaba autorizado ya, era por residuos no peligrosos, por lo cual podía entrar por muchos tipos de materiales. Lo que no podía estar allí es lo que se ha encontrado, lo que se ha denunciado, que se estaba invirtiendo de forma ilegal y mezclándolo con todo, que es, por ejemplo, restos de amianto, restos de pintura, restos de aceites. Evidentemente lo que hay detrás es un intento de lucro económico, porque no cuesta igual una tonelada de residuos sólidos urbanos o de poda, que una tonelada de amianto o una tonelada de aceites contaminados. ¿Este señor no se sabe la normativa europea o es que lo disimula muy bien? No, todavía. Estos son los señores... Es que es alucinante. ...de ideología cargaron contra la incineración de los residuos sólidos urbanos, que es la forma más limpia y barata de acabar con esos residuos. Y gracias a estos señores hay precisamente estos vertederos que causan estas cosas. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malika. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas. O el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo. O los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K. Que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. La verdadera libertad es la que no 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 es la que no